¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cielo, 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 Cielo Mi corazón rica Mi corazón rica Siempre conquistando Mi corazón rica Cielo, Cielo Cielo, 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 Cielo ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Ey! ¿Se quiere aclarar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se quiere aclarar! ¡Eso! ¡Como te voy a volver en la cruz! ¡Lasas soleras! ¡Lasas soleras! ¡Como se puede! ¡Como se puede! ¡Ele más! ¡Patricia y yo! ¡Patricia y yo! ¡Se! 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 ¡Saluda a mi una pariana! ¡Ey! ¡La familia de la mamá! ¡Para mi disputada! ¡Para mi hermosa! ¡La familia de la mamá! ¡Las soleras! 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 ¡ ¡Solteros, solteros, solteros! ¡Solteros, solteros, solteros!